¿Qué? ¿Esto lo jugaron el día de ayer? ¿Qué? ¿Mars Medio? ¿Mars Medio Contemplar? Si es Mars Medio, en el pool de Héctor creo que... ¿Troll? ¿Troll? Carriera. A mí me ha gustado el Razor, la verdad. O sea, intentar jugar más que nada con el hecho de que Chris con el Batrider puede escalar a Core. Porque sigue siendo un juego como el de Batrider en este punto, si es que tiene ítems. En la zona de medio va a poder ser un poquito más activo, más agresivo. Y cuidado que en la zona del ruido, Vakas está oculto. ¿No lo ven? ¡Ojo! Héctor, Sinker también cerca, 3 contra 1. Eso es lo que creen, Vakas sigue dormido, pero Shadow Demon utilizando la disrupción. ¡Ojo! La emboscada se viene en contra de ellos. Maki tiene que recogerse. Sin embargo, las Wailag. Y por poquito se salva. No, termina. Y esto se pregafa el golpe aquí, Perio. Sin embargo, quien se queda rezagado aquí es Héctor, que aún no trata de utilizar a Wailag nuevamente. Sin embargo, le espera el Armago y esa es la first block para el equipo de Thunder. Pero creo que eso no queda allí. Mira, Vakas, cómo lo corretea. Sigue con el right click pesado. Lo van a terminar escapando. No, Fire Blast. ¡Ojo! Ignite, sí, Fire Blast para él. Y eso puede ser todo. Shadow Demon es en la bolsa. Imperius 2 a 0 el encuentro. Recién comienzan a aparecer los números, pero no le quieren dejar al mío fácil ahí. Y continúa todavía Imperius. No, Fire Storm termina atrapando. Héctor inmediatamente con las hechas negando una posibilidad de right click encima de él. Matthew de igual manera en sombra lo va a intentar bloquear. Héctor va a poder asegurar el kill encima de Matthew y regenera con el Magic Stick. Nos damos la vuelta. Los Wolvenas terminan siendo más que suficiente. Oscar intenta repartir algo de castigo, pero no lo va a lograr. El Fire Storm pone en jaque a Héctor que logra abandonar el radio. El daño progresivo no es letal. La disrupción lo termina atrapando. Tenemos los hechas. Regeneramos algo de mano con el tanguito. Manguito, perdón. Y Oscar termina cayendo. Héctor midiendo a la perfección las capacidades de su ERE. Sí, amigos. Esta partida va muy similar al ritmo de Erli a comparación del primer juego. Vamos a ver qué jugador marca la diferencia. Como Wistler hizo en la primera partida. Colocamos a Rino Blore. Esquilo Mars en medio. Cuidado. Chris en peligro. Matthew llega. Coloca el Scarlet Blast. La galleta también. Y este va a ser un kill limpio encima del Barader. El Flame Rake. Y lo pone a rejugarlo. Pero el Lille Square de Matthew le permite asegurar el tercer kill al equipo de Thunder Plathar. Y muy importante, al letargar la itemización del Barader. Tranquilamente el equipo de Biscoe puede agarrarlo con el Barader. Matthew, hablando de él, lo agarramos en Nathan. Colocamos el doble stun. Le da la vuelta. Coloca el Scarlet Blast. Hay apoyo. Los Shard lo terminan bloqueando las cargas de Nathan. Darnago llega. Puede colocar la arena. La lanza la termina del medito con el Snowball. Bien jugado. Chris intenta matar a Matthew. El cual logra escapar fuera de la arena. No tiene el Flame Rake. Y con esto van a ser los kills menos. Dos horas menos, mejor dicho, para el equipo de Thunder Plathar. Perdón. Biscoe termina asegurando uno nada más. Otra vez castigando al Barader. Sí, sí. Y ojo que eso no es lo único. Impe acaba de encontrarla abajo. Héctor todavía en nivel 7. Pero no tiene mana. No hay batentrán tampoco. El daño es bastante fuerte. El de Money Force no es suficiente. Van a terminar matando al final. Acá y acá uno Héctor. Y también el Singer. Eso le sale muy bien al equipo de Thunder. La Templar le van a hacer stacks. Y el Barader se le puede robar fácil. Ojo, los Mortimer 15. El Flame Rake llega. Mago, cuidado. Búscala empalada. Pero el daño progresivo es tremendo. El Garth Rubio que termina conectando. Y es Matthew a distancia para poder asurrar. Un King of Spring. Es el tercer King consecutivo encima de ese Bad Rider. Y vuelvo a repetir. Poniendo muy en jaque su tenis. Ya creo que es hora de intentar limitar un poco lo que está haciendo Whisper. Vemos al Snowball en la parte inferior. Lo cual termina atrapando. El Warp Response llega a continuación. Oscar, Phil of Malice. Puede colocar el Firestone. Regenera con el Magic Stick. Rápido detrás de la mano de Matthew. Colocamos el Wall of Replica. Un King a subida. Gojira en aprietos. Intenta escapar de las garras de su rival. No sin antes asegurar el Counter Kill. Pero es Matthew. Pero que termina tomando el Dominating. Y con un 2 por 1 en intercambio. Nuevamente a favor de Thunder Awakened. Sí, de todos modos. Y ojo en la zona de B. Y esto es todo para Ignite. Doble carga de Ignite. No se va a mover a ningún lado. De todos modos, Pancas. Consigue el Kill, amigos. Y eso fue bastante bueno. El equipo de Thunder Awakened está paseando por el mapa. Sigue manteniendo en la parte de off-laner. El Under-Lore. Uy, acá acaba de encontrar a Gojira Snowball. Trata de utilizar el objetivo. Aishar también se entrega a los brazos de la muerte. Y ahora sí, se viene con todo la tierra. Uno tiene que empezar a destrozar su estructura. Pero no, disrupción nuevamente. ¿Qué está haciendo? Comprando tiempo muy bueno por parte de Singer. Pero eso le puede pintar mal a Imperius. Uf, está muertísimo. Tres seres encima del pobre Loro. Colocarle el Demony Purge encima de Mago. Pero el Killing Spree restanza en manos de Mars. Algo, algo cerca. Le falta todavía un poco más de la mitad. Y ojo, hablando de la mitad. Acá arriba. ¡No te creo! Destruzando a Héctor. Lo que se parecieron en cuestión de segundos a Imperius. Quedó con el Relic Reef. El Dark Reef, perdón. La cuota de contra. Bueno, response nuevamente. En la bolsa, Sam Espleda. Tratando de matar a quien sigue. Utilizando los Catroblasts. Es suficiente. Pacas. La Plintagger era el item que le faltaba. Justamente este Car Carry para tener la movilidad necesaria. Y colocarse agresivo. Y esto es una puerta abierta para Roshan en el minuto 16 de la partida. Vamos a ver cuál es el plan de contingencia. Están sufriendo básicamente de lo mismo que les hizo, que ellos hicieron en la partida anterior. Por atrás colocamos una arena. Intentamos evitarle empalada. Al final de cuentas es Darcio el que termina cayendo. Dar Mago con una sed de venganza inconmesurable luego de lo que pasó en la primera partida. Y vuelve a encontrar un enemal parado. Spinger va a caer a manos esta vez de Pacas, que está en un unstoppable. Y uno por uno. Los héroes del equipo de vistos comienzan a caer. Es muy similar a la partida anterior, pero ahora a favor de Thunder Predator. Por ahí que le puede aguantar un poquito el tirón al troll porque tiene la BKB. ¿Qué hizo? Voy, oye. Sí, vamos a ver. Porque por ahora siento un poquito suelto al equipo de vistos a pesar de que están perdiendo la partida. Pero también se le están perdiendo. Vamos a encontrar. ¡Oh, Dios mío! Desinstalado del Windows del pobre. No, digo, un dos golpes nada más. Mientras tanto por atrás la arena de Mago termina encontrándose con Stockton. Y es otro kill más para donde dos a dos los encuentran. Aún falta un rato más para el siguiente, Rocham. Pero de seguir haciendo esto, claro que le va a pertenecer el segundo al equipo de Thunder. La Templar ya obviamente está con total capacidad de formar lo que le dé la gana. La MKB está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo tenemos a Héctor. Lo que luego de la BKB se ha quedado un poco estancado en itemización. Quiere Sanjay y Yasha, pero ya por calidad de ítem en la 30. Sí, amigos, esta pelea por el Rocham es clave para que BeastGolf vea si es que hay una manera de estirar el juego e intentar alargar esta partida. Black King Bar, que no compromete bastante la tienda. Mientras tanto, Panamu desde atrás, pero la pasión de los Mortimer Fijas deshabilitan cualquier tipo de foras del equipo de BeastGolf. Al final de cuentas, Rodin no termina cayendo. Al igual que la vizarra de un derrotar, Mago vende la BKB, levante el bulbo. Araceto no puede ofrecer tanto daño como le hubiera gustado y sigue tanqueándole Wighting. Mientras tanto, Wighting también ofrecia una considerable cantidad de daño. Al final de cuentas, termina quedando a dar Mago un par de golpes. Rodin logra escapar a duras penas por atrás del barra del ciego correspondiente de Sticky Neyvan. Mientras tanto, Paka, aún en pierre de guerra, también termina cayendo 3x2 en intercambio. Chaudimos acaba de comprar solamente para poner los números a favor de su equipo, pero quizá le cueste la vida a Mago. Aguante tirón, dos caras de Neyvan, Panamu en peligro. Las ilusiones comienzan con el castigo y Chris logra marcar la diferencia en esta pelea. Por fin, una buena para el equipo de X2. No, 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 esto todavía no se ha terminado. Son Tenguay a favor del equipo de Thunder Predator y a pesar de que muere la Templar es a costa de tantos recursos que el resto de Thunder está más preparado para los estos. Y lo va a aprovechar el equipo de Thunder, amigos. La Tier 2 en la zona de medio, oprieta. El equipo de Thunder, sin embargo, tiene ese desastre contra Bion. ¡Uy! ¡Londosorb encima, la disrupción! Sin embargo, el que sale peor para nada es el Shadow Demon. Consiguen bajar uno y ahora mismo, en desventaja numérica, es más complicado lidiar con el Thunder. Sí, al menos acá, bueno, no al menos. Yo creo que ya Thunder está perfilando el escenario para intentar tomar un primer set de barracas. Defensa de High Ground en el equipo de... Mira, podríamos argumentar de que es bueno entre el Bar Rider y el Darcy. Es decir, pero en general a los dos seres no les ha sentido nada de impacto en la partida. Es sobre todo el Bar Rider. O sea, le han pagado en literal con la misma moneda. Y nunca lo hago en la partida anterior, no hizo nada. Y ahora Skiesel que no hace absolutamente nada. Y esto, Scott, que le termina costando la vida. En terreno, le paro a la Templar es ama y señora. Y termina destrozando la estructura. Y el 3, el 6 de barracas que han expuesto. Y es un set free para el equipo de Thunder Preator. Y al parecer esta partida poco a poco se torna cuestión de tiempo. Los condujeron un poco más, ¿no? Solo a comprar tiempo y no tratar de bajar las ansias del equipo de Thunder. Pero eso no va a pasar. Acaba de estipisar el Arena of Blood encima. También Beckham por parte de Héctor. Cuidado, eso está saliendo del Arena of Blood. Quiere pelearlo. Bueno, lo apretito nuevamente. Warlord's Blood. Bacast demasiado adelante. ¿Qué está haciendo? Viene el Mortimer Quizos. Trata de impactar encima. Tuscar ha caído al final. Gol tira. Y ahora mismo han utilizado una buena cantidad de habilidades. Mira, Pocas. Este coma. Imperius a punto de caer por las propias copias que le sacaron. Flaming Lazo. Pero el Lotus Sword está ahí para apretar en Zepo. Y es su deseado. Ha caído. Pierde la edición de Immortal. Pero está listo para pelear. Thunder Awakened. En la zona de medio no muere nadie. Absolutamente nadie. Equivo de Thunder. Por lo menos a uno para tener la ventaja numérica, diría. Y el problema es que sí. Están en grupo, pues, ¿no? Mira, Lotus Sword directamente en la Templar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Saltarle encima? El Snowball nuevamente te lo va a regresar. Ojo, se metió demasiado. Cerca. Sin embargo, Skazito de atrás. Darryl encima quiere pelearlo. Darmago utilizando el Arena Blanc también. Se puede terminar escapando el Banqueo. Se lo llevó completo a todo el equipo. Pero termina cayendo Underlord. Y eso es malo. Se acaba de pagar. Quiere continuar con la pelea Imperius. Uf, Mortimer que es a discreción. El Flaming Lazo por fin. Un Lazo en la partida. Termina llevando a terreno elevado. Darmago lo termina empujando con el Flamingo. Lo cual lo pone en terreno bajo. Levante el Bulwax. Holde algo de daño a Darmago con un tremendo cachetador. Y el daño del Satami termina regenerándose al 100 porcial. Acaba de retornar Oscar. Y esto es todo para Chris. Está demasiado duro dar Mago. Y esto, mis amigos, está a punto de tener muy probablemente. El siguiente en la lista termina siendo Shadow Demon. Y esto es un Tungual. A favor de Thunder Awakening. Estile causal de J. Claro que sí. Stinger. Así lo canta J.J. La victoria se la lleva el equipo de Thunder Awakening. Lo cual nos lleva una tercera y definitiva partida en este clásico sudamericano. No, definitiva. Yo me vuelvo loco lo que ha pasado ahora mismo que este segundo encuentro. Ha sido muy bueno por parte de ambas escuadras. Más por parte de Thunder. Aj. Quien cerrar. Tum, tum, tum. Quien cerrar. Tum, tum, tum. Jijiji. Tum, tum, tum. Tres, dos, dos. Aj. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.